por un descuido personal perdí todos los vídeos de galicia pero bueno por lo menos tenía estas fotos que hice con el celular así que un saludo a los amigos de galicia de la coruña los que ven los que ven estos pedidos un saludo a todos ellos en especial a raquel la vuelta sí no recuerdo que otro me haga saber que otro amigo es de los que ven estos vídeos es de aquí de la coruña en la estación de buses de la coruña hacia lugo ok voy a voy a reflexionar a pensar o tratar de desenredar algunas ideas que tengo en la cabeza por ejemplo con las cosas que no ve en internet o en la calle con los amigos que todo el mundo tiene ideas ideas de tipo religioso político social todo tipo de ideas tenemos en la cabeza y lo que ya lo que se va a llamar según los que saben mucho no los que son muy filósofos inteligentes llaman a esto el sesgo ideológico la falacia o no sé qué de confirmación del sesgo bueno es decir que todos tenemos unas ideas y creemos que tenemos la verdad cuando en realidad es parcial la verdad que tenemos todos todos tenemos una idea una verdad parcial que creemos que es el nombre sustra y que todo el mundo tiene que pensar así mentira mentira cuando cuando esto es así es que estamos entrando en una de un fanatismo en una secta creer que todo el mundo tiene que pensar de una misma manera no tiene por qué ser así eso es totalitarismo la cuestión es que esto del del de las ideas que los seres humanos nos peleamos por todo ser humano es un bichito ser humano es un problema serio que tenemos porque nos peleamos por todas las cosas a veces nos peleamos con alguien porque simplemente no nos gusta vemos a alguien acá y no sabemos cómo es no cómo actúa que pero no nos gusta vemos a alguien en internet y no nos gusta tenemos un que seríamos tal vez alguna situación en el pasado nos nos sucedieron cosas cuando éramos niños de y nos hizo alguna persona que tenía esa cara o parecía esa persona y por eso nos cae mal y estamos en contra de esta persona y esto esto de del ser humano que el ser humano es un tipo que se pelea por cualquier cosa y peleamos por tres razones básicas simplemente por ideas las ideas se vienen por la religión o por la política o por temas históricos o no históricos cosas de por la ciencia por si la tierra es plana no es plan estamos peleando por esas estupideces todo el tiempo luego también peleamos por el dinero que a este le pagan más que al otro le pagan menos que este tiene más dinero que tenemos que quitárselo la gente pelea por el dinero el ladrón cuando le quita algo a otra persona es porque está buscando un pleito por dinero quiere tener lo que el otro se ha esforzado y él se lo quiere robar y también peleamos por cuestiones puramente de relaciones sexuales aquel tipo que le quita la novia al otro o la otra que se pelea porque le quiere quitar el novio este es un problema que peleamos por ese tipo de de situaciones en la vida pero básicamente básicamente el las personas que siempre están en confrontación por todas estas cosas tienen un espíritu de confrontación tienen un espíritu de pelea de discusión necesitan la discordia para satisfacer sus necesidades de ego de sentirse validado de sentirse que eres mejor que los demás que muchas veces ni siquiera creen en lo que dicen porque el objetivo no es creer es llevar la contraria estar a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor es promover la discusión es promover el pleito recuerdo una una historia que el que oí por ahí en algún audiolibro de una de una parejas parejas de gemelos dos hermanas mellizas muy bonitas educadas de familia de gente rica muy buenas en la música tocando el piano eran exquisitas se enamoraron de dos hermanos también gemelos de familias ricas también de prosperidad empresarios y no sé qué todo muy bien una familia modelo dos esas parejas de hermanos casados eran familias modelos muy bien todo hasta que una de ellas le salió un espíritu ahí de 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 validación de sentirse mejor de le dijo a su hermana que que una de las dos tenía que ser mejor músico mejor pianista que la otra que eso había que dilucidar lo verco no no es necesario le dice la otra no es necesario pues tocamos iguales no 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 tocamos igual una de las dos es mejor y yo soy mejor tocando piano no 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 eres mejor somos iguales no 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 eres mejor que yo soy mejor que tú tocando el piano esto tenemos que 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 sanjarlo decía la del espíritu de pleito de contradicción este esta gente que necesitan validación y satisfacer su ego creyendo que que sí que ella tendría que ser la primera en la mejor de de pianista de la familia y entonces lo pusieron en pues a arbitrar vamos a arbitrarlo esto con nuestros esposos arbitremos esto con nuestro esposo a ver qué y claro los esposos son unos mandilones calzonazos cada cual se fue no no la mía es la mejor entonces hubo un gran pleito entre ellos también se separaron dividieron las la empresas pues tienen empresas juntos un gran pleito una situación terrible parece que esto a mí no me consta porque yo lo oí en un audiolibro no sé si esto fue cierto pasó en los eeuu no sé dónde en inglaterra nación de paso que es una situación que se cuenta y de todas las historias trágicas que hay en este mundo terminaron muy mal porque cada uno de ellos quiso validar a su esposita como la la más experta en piano se dividieron todo esto trajo una tragedia sin ningún sentido por querer este por los egos creer ser alguien mejor alguien con ese espíritu de 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 validación de de sentirse importante de que sus ideas eran sus creencias eran las mejores porque todos tenemos creencias no tenemos una 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 confirmación que alguien puede decir no no esto es un hecho esto es un hecho no es una creencia no y como sabe que es un hecho que ya que a usted le dicen por ejemplo la tierra redonda esto es un hecho los científicos lo dicen bueno y usted lo confirmó ya se salió del como astronauta y vio la tierra desde la luna para confirmarlo a no es que lo científico todo no estoy yo diciendo que la tierra sea plana lo que estoy diciendo es que cada cual tiene sus creencias que no que la historia dice que cristóbal colón llegó a costa rica el 25 de septiembre 1502 ok podría ser un hecho que así fuera pero no lo podemos confirmar como lo confirmamos no estuvimos ahí son creencias muchos son creencias mucho de lo que está pasando son creencias el ateo dice que él es científico pero en realidad tiene creencias no cree o sea cree de manera negativa el creyente tiene creencias cree de manera positiva porque si cree que existe todo casi todo podría haber que hay cosas que podría parecer que son hechos y que no y que en realidad no lo fueran el hecho mismo de estar viviendo en este en este mismo momento puede ser una creencia nada más porque en realidad según las sagradas escrituras esto que estamos viviendo en estos momentos la supuesta realidad entre comillas no es una realidad parece que aquí estamos en esta realidad de andar en el bus y que vamos por esta carretera y que vamos hacia lugo pero no es una realidad es una una simulación es una matrix es una apariencia es una simulación así como lo habla en la matrix la realidad es después de muertos cuando entremos pasemos el umbral de la muerte entramos a la realidad el mismo calderón de la barca dice que la vida es un sueño la vida es un sueño eso es lo que estamos viviendo cuando no vive un sueño una pesa ella un sueño agradable no está viviendo una realidad está en un sueño esta vida no es una realidad es un sueño eso es una creencia yo creo eso pero eso es simplemente una creencia de mi parte podríamos debatir y discutir pero hay gente que lo que quiere es no es debatir por el hecho de llegar a un aprendizaje sino lo que quiere es validación y ganarle al otro ganar en debates y porque él quiere sentirse mejor yo gané un debate y soy mejor yo destroce aquel yo lo destroce no sé cómo es que dicen en internet y lo hice pedazos con la palabra le estalló la cabeza porque lo que quiere es validación y sentirse si no lo dice él quien quien se lo va a decir se lo dice a sí mismo en sus en sus vídeos en youtube porque quiere eso validación entonces están los que quieren validación por el lado de la de la izquierda todas las políticas e ideas de izquierda que no han servido para nada quieren imponerlas en países que son que son de conservadores o derechas y los de derechas imponiendo sus ideas también para mantener ciertos privilegios en los los millonarios y conservadores son creencias son ideas que no nos benefician a nosotros mismos si las tenemos que ser como abierto ver que qué cosas buenas tienen estos pensamientos de izquierdas y qué cosas buenas tienen los pensamientos de derechas y también la contraparte de lo negativo porque si es cierto que un país comunista como es china es un país próspero parece que ahí aplican las ideas capitalistas pero mantienen ideas comunistas y la población no es libre bueno yo no he vivido en china no sé si la realmente la población es libre o no es libre aquí llegan tal vez muy sesgadas las noticias acerca de lo que es realmente la china lo que sí podemos ver es claramente muy claramente que el comunismo en latinoamérica no funciona para nada porque irá a cuba a venezuela países donde a nicaragua países donde está el comunismo nos damos cuenta de que no prosperan son otros los que prosperan no los que están los que promueven el comunismo los líderes son los que prosperan económicamente pero el pueblo no prospera que sólo hay que ver que si no ha viajado a cuba hay que ir un momentito yo estaba en cuba sé cómo es el asunto ahí no he podido ir a nicaragua porque ahí en estos momentos no se puede entrar le roban las cámaras a uno de los policías le quitan las cámaras no me consta no he ido eso dicen los youtubers que han ido ahí que han tenido que esconder sus cámaras porque se las quitan les piden mordidas muchas cosas que pasan no me consta no 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 estoy seguro que esto sea así no estaba ahí pero si estaba en cuba no estaba en venezuela pero vamos que que millones de personas de venezuela salgan de quieran salir de ese país no es porque es un país agradable para estar porque todo el mundo quiere ir a meterse a eeuu porque porque todo el mundo quiere meterse eeuu es un país capitalista pero es malo el capitalismo bueno pero estos son sólo ideas son creencias son mis ideas no tienen por qué ser reales si alguien tiene una una aportación me puede contradecir y ayudar bienvenido aquí bienvenido para los comentarios a un debate charlar sobre ese asunto que estaría muy bien muchas gracias si no está suscrito al canal suscríbase porque eso ayuda apuesta a crecer y tener más gente con las cuales poder hablar sobre ideas temas y poder ser aprender tratar de aprender y ser una mejor persona si aquí parece que eso no sé cómo se cuelan estos whatsapp y todo el asunto como los comparte la gente el hombre y no sé parece que el hombre le dice oye no tengo dinero para salir contigo o si quieres mejor mañana a ver qué tal me va de trabajo entre ellos y no 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 te preocupes por eso si no tienes dinero puedes venir y vamos y vemos unas películas vamos a dar una vuelta a los portales yo tengo 40 dólares podemos comprar dos tortos de ojeis y refresco para ambos lo que quiero es que vengas a verme que dice porque antes de que venga mi marido o sea es que si hay que presa que presa con con el ser humano porque esto también lo hacen lo hace todo el mundo es que él también con ese tipo de mujeres es que hay que huirles hay que huirles porque somos el resultado de nuestras propias decisiones y entonces el que se mete con una mujer casada si el riesgo un montón además de que está cometiendo adulterio que el adulterio no es no es que como lo ven desde como es como es que vela la gente religiosa el adulterio como como un pecado contra dios que estupidez los pecados no son contra dios los pecados son contra nosotros mismos la religión le llama pecado pero en realidad lo que significa el pecado es que es un error es una equivocación esto es un acto en perjuicio de nosotros mismos un pecado no es un insulto a dios un pecado es un insulto a nosotros mismos cualquiera que éste sea un pecado llámale pecado cualquiera digamos adulterio que es el alterio un un perjuicio para nosotros mismos por eso se habla de que es la fornicación un perjuicio para nosotros mismos porque es que lo que se da ahora con todas estas mujeres y todos estos hombres es que hay mucho mucho comer papaya y mucho comer banano ellas comen mucho banano el hombre come mucho papaya y ambos terminan enfermos porque están contaminados que contaminan no es que no es que digamos nada es que me estás evitando el placer no que es el placer el placer no es nada que no es nada el placer es un un desfogue a una ansiedad porque el cuerpo el cuerpo tiene esa manera de esclavizar la mente y el espíritu entonces lo esclaviza por medio del placer no se acostumbra el placer el cuerpo entonces está ahí controlando al al espíritu el hombre no persona que por ejemplo que fuma por ejemplo la persona que fuma y que es que si ya no fuma digamos cada hora no sé cuánto es que cada cuánto le viene la ansiedad del deseo de fumar porque está enviciado una persona si no se puede montar en un avión porque un avión tiene que pasar y sobre todo viajes de de 10 horas por ejemplo que suplicio de central no quiere el cuerpo le dice no 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 que vas a ir a pasear porque saber a pasear pues si son 10 horas en un avión me vas a hacer sufrir mucho no se va un avión el cigarro el cigarro es un perjuicio para el cuerpo este esta necesidad del cuerpo dominando la mente hace que el hombre quede esclavizado el adulterio la comunicación el mundo lo ve como algo buenísimo que este hombre que anda con todas ahí este es un este es un chat este es un un alfa se ve eso como bueno es algo malo que se ve como bueno porque en estos tiempos como dice las escrituras a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le van a llamar bueno pues todos estos sexuales por eso se burlan por ejemplo uno después por un comentario ahí con relación a esto el sexo tienes meses de no mojar burlándose porque lo ven así porque son es una estupidez y creen que que él creen que el sexo es lo máximo todo esto es una mentira en que en que ha caído todo el mundo todo el mundo ha caído en eso uno mismo yo cuando era joven también pensaba así pero ahora ya a cierta altura de la vida pienso que que no que no hay tal que es un engaño que lo mejor es el control de sí mismo como dice proverbios el escrito por el sabio salmón es más fuerte es más fuerte el que se domina a sí mismo que el que toma por asalto una ciudad el control de 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 poderse dominar a sí mismo que difícil que es que difícil que es por eso que que es muy fácil dejarse llevar no que se lo lleve la corriente dejarse llevar por el cuerpo y no controlarse y todo el mundo está así envuelto en ese en ese en esa locura todo el mundo está envuelto en esa locura del sexo y que ya llega llega el tiempo para eso se hizo la vejez para eso dios inventó la vejez porque antes no antes antes el hombre vivía mil años no es bueno que el hombre viva tanto tiempo le voy a recortar la vida y se lo recortó a 120 años y ahora el hombre apenas con por la contaminación y todo eso el hombre apenas vive 80 años 70 80 años los más fuertes se le ha recortado la vida al hombre porque el hombre entonces cuando el hombre llega a la vejez el ser humano llega a la vejez empieza a reconocer un montón de cosas que antes no veía porque la juventud es expulticia es entrega al cuerpo es de activar por la humanidad y la manipulación de la sociedad y la lo que se llama lo que habla luman en un libro que me regaló que se llama es un libro que me regaló luman que dice que habla sobre la meta percepción la meta percepción es ese egoísmo es ese este pensamiento del hombre del hombre cree que los demás están pensando en él está centrado y que estará pensando aquel de mí no 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 está pensando nada cada cual está pensando en sí mismo está pensando en los demás y les interesa a los demás por dicha por dicha que no se está metiendo uno si la gente se interesara por uno totalmente estarían molestando todo el tiempo pero por dicha no la gente no es así la gente cada cual es lo suyo y no se mete en lo de los demás entonces que claro con estas cosas que estas cosas que se cuelan en whatsapp que me está mandando usted aquí y es porque todo el mundo está centrado en esto de que es que se le ha dado como una gran validación gran como un gran logro esto del sexo se ve como un gran logro hasta que ya pasa de los 60 años y si ha reflexionado sobre el asunto que puede llegar a 80 años y seguirse en siendo un un que diríamos un un adicto una persona que sólo no no llega un punto en que un hombre entre 50 y los 60 tiene que empezar a reflexionar que estoy haciendo como dice la decir hasta abandonar con don aire las cosas de la juventud el sexo son cosas de la juventud abandonar esas cosas que no no nos lleva a ningún lado no 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 llega aún a ningún lado no no se van analice lo en su propia vida es que hasta dónde va bueno es que llega a algún lado después de un de desfogar su necesidad entre comillas que no necesidad después de desfogar la libido se llegó a algún lado alcanzó algún logro no es que bueno tuve el placer y lo disfruté no no el filo un filo reacciones o sea hay que reaccionar a estas cosas en fin lo voy a dejar aquí echemos ah No, 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 no. Bueno, ya llegando a la ciudad de Lugo, dentro de una media hora o una cosa así, voy a entrevistarme con Puenteosí, aquí hemos quedado de vernos en esta ciudad de Lugo, y de ahí entonces el próximo video ya será con la entrevista con Puenteosí y el trayecto que vamos a hacer por ciertos lugares de aquí, de la Galicia, del norte de España, de los hermosos lugares que son toda esta zona. Como pueden ver, la limpieza, la calidad de vida que tiene esta gente, es fenomenal, los jardines, los edificios, ¿no? Es un nivel, es otro nivel, Europa es otro nivel, que lastimosamente pocas ciudades en Latinoamérica tienen la calidad de vida y el nivel que tienen. Todos estos españoles del norte de Europa, bueno, en realidad toda Europa y toda España está muy bien. Aquí lo dejamos entonces para el próximo video, suscríbanse por favor, les gustan los videos de viajes y de reflexiones, suscríbanse, y seguimos adelante. Si les molesta las notificaciones, pues no leen a la campanita, pero por lo menos suscríbanse, hagan algo ahí por, si los que están viendo este video, si les gusta, si no los ven, pues no van a suscribirse. Pero si usted ve este video hasta aquí y le gustó, que le cuesta suscribirse, por favor, gracias.